Muy buenos días, mi nombre es Robin Prieto, en nombre de la Clínica Colombia y de la Fundación Universitaria Sanitas, presenta a ustedes el trabajo Utilidad de la colonoscopia en el estudio del paciente con diarrea crónica, hallazgos endoscópicos e histológicos, realizado conjuntamente con los doctores Germán Carvajal, Gustavo Reyes, John Prieto y Freddy Mendivelso. Existen varias definiciones de la diarrea crónica, quizás una de las más aceptadas es aquella que nos menciona que es una alteración en las características de las deposiciones por más de cuatro semanas con disminución en la consistencia del bolo fecal, incremento en el número diario de deposiciones y con un peso mayor de 200 gramos por día. Las diarreas pueden ser de tipo funcional u orgánica, pero también pueden deberse a causas extraintestinales, ser secundarias a otras enfermedades o correlacionarse con estados posquirúrgicos. La prevalencia de esta enfermedad no ha sido definida de manera clara, algunos autores mencionan que puede ocurrir hasta en el 5% de la población. Fisiopatológicamente la diarrea se puede clasificar en osmótica, secretora e inflamatoria y clínicamente se puede clasificar en acuosa, esteatorrea o inflamatoria. Esta patología representa un gran reto para el gastroenterólogo y en general para todos los médicos debido a la gran variedad de etiologías, de forma tal que la adecuada elaboración de una historia clínica, así como un adecuado examen físico, continúan siendo parte muy importante en el estudio de esta patología. Pero también tenemos como gran ayuda la colonoscopia. Debido a la ausencia de estudios diseñados de buena forma y al consenso de estudio de la diarrea crónica, la mayor parte de las recomendaciones se basan en opiniones de expertos. Para la Asociación Americana de Gastroenterología, en una revisión técnica para evaluación y manejo de la diarrea crónica, se considera que faltan estudios prospectivos para establecer la utilidad y evaluar el costo del examen parcial o completo del colon en pacientes con diarrea crónica. Para el Colegio Real de Patólogos, los hallazgos histopatológicos de las biopsias en colonoscopia sólo tienen valor predictivo y clínico en pacientes con cuadro clínico de diarrea persistente y sangrado. Para la Sociedad Británica de Gastroenterología, se considera como un indicador de seguridad en colonoscopia la toma de biopsia en todos los pacientes con diarrea crónica. Desde que se comenzó a utilizar la colonoscopia en 1970 y hasta hoy día, este examen se ha convertido en el método diagnóstico más completo en el estudio de patologías colónicas, siendo parte esencial del estudio de la diarrea crónica. Nos permite la evaluación estructural del colon, identificando alteraciones orgánicas que pueden ser las causas de la diarrea crónica y nos permite la toma de biopsias cuyo estudio histológico puede identificar, según algunos estudios, hasta en un 28%, pero según otros estudios hasta un 36% o hasta un 48%, alteraciones como el adenoma velloso, la colitis colágena o linfocítica, la colitis eosinofílica, la mastocitosis con compromiso colónico y la melanosis coli por abuso de la exantes. Basados en esto, nos formulamos la pregunta de investigación, ¿cuál es la correlación entre los hallazgos de la colonoscopia y los hallazgos histológicos en las biopsias tomadas en pacientes con diagnósticos de diarrea crónica atendidos en la Unidad de Gastroenterología de la Clínica Universitaria Colombia? Nuestro objetivo general fue determinar las características endoscópicas e histopatológicas de los pacientes a quienes por diagnóstico de diarrea crónica se les realizó colonoscopia en la Clínica Universitaria Colombia. Como objetivos específicos, determinar la utilidad de las biopsias por colonoscopia para el estudio de la diarrea crónica, identificar los sitios de toma de biopsia y su correlación con los hallazgos histopatológicos y determinar las patologías relacionadas con diarrea crónica de acuerdo a los hallazgos histológicos. Es un estudio retrospectivo, descriptivo, de serie de casos en un periodo de seis meses comprendidos entre enero y junio del año 2016. Se realizó un análisis estadístico mediante distribución de frecuencias absolutas y relativas expresadas en porcentajes. La población estuvo constituida por la totalidad de pacientes con diagnóstico de diarrea crónica a quienes se les realizó colonoscopia en el servicio de gastroenterología con toma de biopsias. Se incluyó población de ambos géneros. La colonoscopia fue realizada por gastroenterólogos y médicos residentes del Departamento de Gastroenterología según los protocolos de la institución y en todos los casos se requirió que se hubiese realizado intubación ileal, toma de biopsias en los diferentes segmentos anatómicos y un tiempo de retiro del colonoscopio de mínimo seis minutos. Este protocolo fue presentado al Comité de Investigaciones y al Comité de Ética en Investigaciones de la Fundación Universitaria Sanitas y cuenta con su aprobación. Como resultados, pudimos incluir 160 pacientes y como ocurre en la mayoría de las situaciones buenas de la vida, el mayor porcentaje correspondió a las mujeres con 96 casos y 64% a los hombres. La edad promedio fue de 47 años y aunque en todos los casos teníamos el diagnóstico de diarrea crónica, había otros diagnósticos adicionales como pérdida de peso, rectorragia, síndrome de intestino irritable principalmente. Clínicamente la colonoscopia fue informada como normal en 68 pacientes, otros diagnósticos que se informaron fueron presencia de hemorroides internas en 48 casos, colitis en 17, hemorroides externas, divertículos en recto y pólipos en 15 y otros hallazgos menos frecuentemente. El total general de biopsias realizadas en la población de estudio fue de 557, lo que describe una razón de 1 a 3, es decir, por cada estudio de colonoscopia se tomaron en promedio tres biopsias. La toma de biopsias para el estudio de histopatología se realizó en diferentes segmentos del colon según el criterio de cada especialista. El segmento con mayor número de biopsias tomadas fue el colon derecho y el segmento con menor número de biopsias correspondió al ciego. En cuanto a los resultados, encontramos un diagnóstico histológico en 52 pacientes que corresponde al 32.5% de los casos, acorde con la literatura mundial. La mucosa fue informada como normal en la colonoscopia realizada a 28 pacientes y anormal en 24 pacientes. Esto nos recalca lo que sabemos y es que aunque la mucosa tenga un aspecto normal, debemos realizar la toma de las biopsias. En 20 pacientes se tomó biopsias en tres segmentos y en 12 pacientes en cuatro segmentos, lo que nos indica que en un 61.4% de los casos no fue necesario tomar biopsia en todos los segmentos para llegar a un diagnóstico. Nosotros recomendamos la toma de solo tres o cuatro biopsias en diferentes segmentos del colon, aunque sabemos que en un medio como el nuestro, la toma de muchas más biopsias no implica realmente muchos sobrecostos. En la mayoría de los casos las biopsias fueron informadas como hallazgos normales, aquí vemos los diferentes segmentos donde se tomó y el número uno corresponde a informes histopatológicos de normalidad. Otro de los diagnósticos que más se informó fue la colitis activa, colitis eosinofílica y colitis linfocítica. Los resultados histológicos, como mencionaba, arrojaron principalmente esos diagnósticos, el de colitis activa y nos llama la atención que en cuatro pacientes se informó la presencia de colitis eosinofílica y en tres la de colitis linfocítica. En ocho pacientes se informaron la presencia concomitante de hasta dos patologías. Estos son los diagnósticos histológicos de nuestros pacientes. Y en conclusión, este es un estudio que nos permitió determinar las características endoscópicas e histopatológicas de los pacientes con diagnóstico de diarrea crónica atendidos en nuestra institución, al igual que la utilidad de la toma de biopsias. La principal causa histológica de diarrea crónica identificada en nuestros pacientes fue la colitis activa. Y como datos relevantes, se identificaron cuatro casos de colitis eosinofílica y tres casos de colitis linfocítica en un periodo de seis meses. Hallazgos muy por encima de lo informado en algunos estudios que estiman la incidencia de la colitis linfocítica en 3.1 a 5.5 por 100 mil habitantes por año, mucho menor para los casos de colitis eosinofílica. Las limitantes del estudio son estudios retrospectivos sin estandarización en el sitio en el cual se debían tomar las biopsias. Consideramos que se deben realizar estudios prospectivos con segmentos definidos para la toma de biopsias. Recomendamos la toma de biopsias de cuatro segmentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Prieto.